contra Espinosa. Sin embargo, lo que nos dice tu abogado es que la fiscal está demorando la instrucción para el juicio oral. ¿Y cuáles son los recursos, doctor, que tiene para que no lo demore más? En realidad nosotros lo que observamos es que cuando ella solicita medidas de prueba que no tienen nada que ver con el hecho en sí, pedimos, hacemos requerimientos al juez para que o dé el traslado o la fiscal se expida definitivamente y el juez decida... O sea, usted ya lo hizo el requerimiento. El requerimiento de juicio oral ya fue representado. ¿Y qué contesta el juez? El juez da traslado a la fiscalía, que es la que tiene el expediente en este momento, para que se expida. Claro, pero mientras tanto es como el cuento de la buena pipa. Lo que pasa es que la fiscal tiene también la facultad de decir que por haber prueba pendiente de producción puede pedir un plazo o no y maneja ella la instrucción. O sea, el juez no le puede pedir que lo instruya y listo. Sí, en un momento el juez puede decir para su señoría la instrucción está concluida y él lo eleva. ¿Cuánto tiempo lleva esta instrucción hasta ahora? Meses. Desde la instrucción, desde que hizo la denuncia, tres años. ¿Podemos hacer un paralelo, Gaby, con lo que está pasando con el juez Julián Ercolini y el caso de Fabiola? O sea, inmediatamente está actuando, inmediatamente le pide a Fabiola, le ofrece si quiere hacer una denuncia, inmediatamente le da el caso al fiscal Rívolo, inmediatamente, Gaby, ahora estamos viendo en tiempo real, cambia su custodia. Y claramente estamos viendo una actitud distinta hacia con la víctima. Creo que ahí está la gran diferencia en estos dos casos estamos viendo donde a la víctima le dan lugar, le creen o lo toman como verosímil lo que dicen y actúan rápidamente. En el caso que cuenta Melody, claramente eso no sucedió, sino más bien todo lo contrario. Información que me suman fuentes oficiales respecto de la custodia. Mañana, o a más tardar pasado mañana, están saliendo estos dos agentes de la Policía Federal para hacer el reemplazo con el agente que está actualmente haciendo la custodia de Fabiola. Ahora, teniendo en cuenta una cosa más, recordemos que cuando hablamos del hostigamiento, ella siempre decía que ella no le atendía el teléfono, le cortaba y que él buscaba siempre las maneras de llegar a él. A través de la madre, ¿no? Mucho a través de la madre, no descarto que también a través del custodio, siendo que lo conoce también a los custodios, o sea que tiene un conocimiento de quién es esa persona, tiene fácil acceso también a contactarlo, que también haya sido por ese lado que haya intentado ingresar la puerta del hostigamiento. Violar las medidas restrictivas es grave para un juez, pero siempre, Melody, para un juez que esté actuando, para un fiscal que esté actuando, ¿no? Claro, en tiempo y forma, como debería de ser para todas las víctimas, por igual. Pero acá estamos viendo que hay dos situaciones diferentes. Por un lado tenemos al juez Ercolini, que está avanzando con absoluta determinación, rapidez, en tiempo y forma. Después, por otro lado, tenemos mi caso, que hace tres años que yo vengo peleando, tuve que volver al país para pelear por mi causa porque estaban constantemente intentando sobresear a una persona que había más que pruebas suficientes, que me había abusado. Bueno, golpes. A ver, cuando dicen de Fabiola que, ay, buen, pero el golpe no saben si es porque se cayó o no. No, señores, si la mujer dice que la golpearon, la golpearon. Hay chats que lo comprueban. Hubo personas que también lo vieron. Yo les pido a esas personas, encarecidamente, que salgan y que hablen, que ayuden a las víctimas, que no se queden silenciadas. Silenciadas, porque si no, lo único que están haciendo es aportar a favor de la persona que está cometiendo ilícitos, ¿sí? Lo mismo que con mi causa. Yo tuve desde secretarias del municipio que salieron a atacarme a mí. ¿Por qué salieron a atacarme? Y, bueno, porque tienen un jefe que, evidentemente, está moviendo fichas, ¿no? Pero también hay personas que trabajan con Espinosa que lo han denunciado. ¿Cómo? Hay secretarias o funcionarias que han denunciado a Espinosa. Tengo entendido que hay una persona a punto de denunciar que se está animando a la vez que vio mi causa y está viendo todos los avances, o bueno, todo lo que yo estoy exponiendo de mi causa, se están animando. Tengo dos mujeres que me hablan por privado, las quiero preservar porque son víctimas. Las dos sufrieron problemas, una de ellas laborales, y la otra, la verdad que prefiero todavía preservarme la información por resguardo a ella. Pero podría ser también de abuso, ¿verdad? Lamentablemente, sí. A ver, la situación yo creo que es distinta de Fernández y de... Porque Fernández, en este momento, el juicio estaba orientado a la corrupción. Claro. Entonces, yo creo que también el juez está influenciado de que aparece esto y no lo puede tapar tan fácilmente y tiene que actuar. No le interesa igual taparlo. Bueno, por eso. Pero me parece que no le interesa porque está en unas condiciones en el cual hay una causa muy grave y hay una situación política que es distinta que la de Espinosa, que está en el poder... En funciones. Y con el aval de su superior, porque lo del día siguiente no fue casual. Y eso, yo creo que a ella la tiene que haber aterrorizado. Lo que está diciendo Mabel, pará, porque dijiste muchas cosas importantes. Es que en tiempos en que están en funciones no actúa la justicia. O es más remisa actuar, es más remisa actuar, porque depende del poder. Es así, también pasó con Alperovich, ¿verdad? También pasó con Alperovich, es importante decirlo. Mariela, ahora hay que tener en cuenta una cosa. Cuando el hecho de ella aconteció, Espinosa era su jefe. ¿Sí? Cuando el hecho de ella aconteció, Espinosa era su jefe. O sea, ella fue abusada por su jefe. Totalmente un abuso del poder. 100%. Otro gravante más, ¿no? Por supuesto, más bien. La cuestión de que la justicia de Gustavo actúa o empiece a actuar cuando no están en el poder los abusadores es realmente grave, ¿no? Es muy grave. Y por eso preocupa mucho la actitud de la fiscalía en el caso de Melody, porque Espinosa está todavía en el poder. A ver, tiene todavía mucha influencia en lo que es el armado político de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Y me sorprende que no quieran avanzar. A ver, ya está toda la prueba. Ya tenés un procesamiento confirmado por Cámara, que es tu superior. Tenés una jueza, en primera instancia, María Fabiana Galetti, que dictaminó a favor de que había un estado de sospechos. En primera prueba indicaría que Fernando Espinosa sería el autor de los abusos que sufrió ella. Hubieron perillas psicológicas. Toda. Toda la prueba producía. ¿Qué más hace falta? Porque acá es importante, remarcan, en el derecho penal no hay compensación de delito. Entonces, ¿para qué la van a investigar? Acá hay un solo victimario, un solo sospechoso, que es el intendente de la matanza. No hay que investigar a la víctima. No, claro que no. Porque si no estaríamos incurriendo en la misma actitud que está haciendo Alberto Fernández con Fabiola Yáñez. Quiero conectarme con Hernán Capielo. Hernán escribe todos los días información caliente sobre lo que está pasando después de la denuncia de Fabiola Yáñez. Él estaba dando clase cuando el gobierno acata esta decisión del juez Arcolini y empieza todo este sistema de cambio de custodia. Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Quiero decir, María Laura. Gracias por llamar. Nos interesa muchísimo cuál es la última información que tenés porque estamos todos pendientes de la declaración de Fabiola Yáñez que en principio, hasta ahora, no tiene abogado, ¿verdad? Porque Fiorivelo no es su abogado. Mirá, lo que pasó... Bueno, vos fijate que fue muy sintomático lo que ocurrió cuando Fabiola Yáñez decide reactivar la denuncia por el liche de género que estaba archivada. Llamó por teléfono al juzgado del juez Arcolini, lo atendió su secretaria, le pasó con el juez y ahí empezó ella a contarle la intención que tenía de reactivar la denuncia. En ese momento le dijeron, bueno, vamos entonces a llamar a su abogado. Y dijo, no, 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 yo sola. Pero entonces tenemos que formalizarlo, vamos a hacer un Zoom. Y ahí se hizo el Zoom y en el Zoom participó ella exclusivamente. A partir de ahí se empezaron a dar situaciones que ya tienen que ver ahora para adelante acerca de, primero, cómo va a ser representada. Para ser denunciante, digamos, no se requiere tener un patrocinio letral. Pero sí está bien que tenga ahí un consejo de alguien especializado. La actuación del abogado Fiorivelo mereció, en principio, hoy, una denuncia en el Colegio de Abogados. Porque recordemos que el abogado Fiorivelo también fue abogado de Alberto Fernández. Y antes de que se iniciara esta causa como tal, él estaba manteniendo diálogo con las dos partes que estaban en conflicto. Fabiola, tal vez por esto, es que insistió en que la audiencia con el juez para reactivar la denuncia quería que estuviera ella sola. Ahora se está mencionando que habría elegido a una abogada para que la asesore y se trataría de una abogada, Mariana Gallego, que es especialista en Derecho de Familia. Exactamente, es la mujer de Mauricio de Alessandro. Esto es lo que está circulando por estas horas. Porque, como bien dijiste, ella habló con el juez Ercolini sin representación, ¿no? Claro. A ver, ¿cuál es el rol del abogado en esta etapa del proceso? Recordemos que ella es una víctima. El abogado, en todo caso, le puede dar consejo acerca de cuáles son las mejores decisiones que ella puede tomar para instar la acción, para pedir medidas de prueba. Pero, en realidad, es bien diferente del rol del abogado que va a asesorar Alberto Fernández, que es otro rol. Que hay que ver si no es la misma abogada barbita que está en este momento defendiéndolo en la causa de corrupción, u otro abogado que también tenga mayor conocimiento, habitualidad en la intervención de juicios relacionados con cuestiones de violencia de género. Bueno, estamos todos buscando información sobre quién es abogado ahora. Ahora no tiene abogado, estamos buscando información, si sería quien vos acabas de nombrar, Mariana Gallego, pero mientras tanto es importantísimo lo que decís. Primero tiene que tener abogado para poder ampliar la denuncia, ¿verdad? Es lo recomendable, ¿no? No es imprescindible, pero es recomendable. Y por eso, digamos que para denunciar vos no necesitas tener un abogado. Pero sí es recomendable a lo largo de la marcha de proceso, porque además como víctima vos podés proponer medidas de prueba, vos intervenís directamente en el expediente. Ya en principio lo primero que tiene que pasar, después de que el fiscal Rígolo recibió ayer la causa, es que el fiscal tome la decisión cuando el estado anímico de Fabiola no permita de poder tener un relato más pulmonarizado y con detalles de los episodios de violencia que ella denunció. Sí. Porque hasta ahora lo que se sabe es lo que hay en los chats. Exactamente. Y eso está, que compartió Fabiola con María Cantero, con la secretaria del Verso. Y con lo que dejó trascender con distintos diálogos, ¿no? Pero no está en la justicia todavía. Sí, y Hernán, preguntarte, porque hay varias acciones que podría tomar el fiscal, más allá de pedirle la declaración a Fabiola, ¿no? Que ya podría ir avanzando con más medidas de prueba. Sí, bueno, por lo pronto establecer dónde ocurrieron los hechos. Esto es determinante, porque se cree que los hechos ocurrieron en Olivos, pero no serían los únicos y habrían tenido también lugar en otros espacios. Eso es lo que estaban comentando en los tribunales hoy. Incluso preguntarse por lo menos si no ocurrió antes de haber ingresado a la Quinta de Olivos, ¿no? Bueno, después hay otro asunto de ilusión. Además de precisar dónde ocurrieron los hechos, cómo fueron esos hechos, porque hay que producir pruebas para ver si se pueden corroborar esos hechos. Testimoniales, por ejemplo. Pero además hay otro asunto sobre el cual va a tener que tomarse una decisión, que es el rol de María Cantero. María Cantero era funcionaria federal y fue quien fue depositaria de esa información. ¿Qué hizo con esa información? ¿Es solo un testigo en este caso? Bueno, esa es una decisión que va a tener que tomar el fiscal en un momento. ¿Ya está corroborado cuándo fue que Fabiola le mandó esos chats a María Cantero? ¿En qué fecha? Sí, pero no lo sabemos. Está porque son los momentos. Digo, vos sabés que hay información en los metadatos de ese video que permiten saber cuándo fue grabado y después está la información de la red WhatsApp que permite saber cuándo fue enviado. El tema ahí es que hay que investigar eso también. Pero me parece que no se puede avanzar en otras medidas de prueba, como por ejemplo llamar a declarar a los empleados de la Quinta de Olivos, pedir informes a la Unidad Médica de Presidencia. No se puede avanzar en todo eso si yo no tengo la precisión, primero, del objeto procesal. Es decir, ¿qué es vestido? ¿Cuál es la conducta que es vestido? Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron esos episodios. Y que viene de la mano, viene de la mano de una, a ver, como suele suceder, con una denunciante que tenga una representación y los consejos para cómo contarlo también, porque si no está solita su alma. Sí, sí, y aparte la información necesaria para avanzarla tiene ella. Digamos, a partir de que esté esa información volcada en el expediente, ahí el fiscal va a tener que tomar esas medidas de prueba. Y después hay otro estadio del asunto, que es si después de esta primera investigación, vamos a llamarle preliminar, aunque no sea técnicamente esto, de estas primeras averiguaciones, el fiscal decide si va a seguir adelante con la investigación o si entiende que la competencia territorial es de la justicia de San Isidro, por si estos episodios tuvieron lugar en la Quinta de Olivos. Y ahí también hay una discusión, si es justicia federal o justicia ordinaria. Los funcionarios federales con los que hablé defienden la competencia federal, dicen que se trata de un caso federal por la calidad de los funcionarios, el territorio federal donde habría ocurrido esto, por la Quinta de Olivos, por la Quinta Presidencial. Los funcionarios de instrucción con los que hablé, los jueces y camaristas de la justicia ordinaria, dicen que esto es de la justicia ordinaria porque si existieron estas agresiones, no las ejerció un funcionario federal en tanto presidente, sino en tanto persona común. Bueno, este es un punto que también va a tener que resolverse en su momento. Pero es una cuestión procesal, lo importante es que se avance con la producción de pruebas. Hernán, millones de gracias por siempre, por toda la información. Ojalá te tengamos pronto en las próximas horas con nosotros acá. Un placer, un abrazo grande, un abrazo enorme. Antes de despedirnos, quiero otra vez, si es posible, hablar del caso Espinosa, porque vamos a sumar una denuncia que es muy importante y que siempre se suma otra denuncia contra una de estas personas que están abusando del poder. Gustavo, ¿de qué estamos hablando? De una denuncia que se está instruyendo en una fiscalía de La Matanza por presunta malversación de caudales contra el intendente Fernando Espinosa. Es una denuncia que presentó un concejal de La Matanza en la misma causa donde se está investigando el abuso de Melody, pero que desde Buenos Aires se la mandaron a la justicia provincial para que investigue por la cuestión de territorialidad. A ver, por lo menos yo no tenía conocimiento de esto porque estaba en tránsito, digamos. Exactamente. Esta denuncia estaba en la capital federal y ahora va a estar en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires por presunta malversación de caudales. O sea, Espinosa ya tiene dos causas penales. Una por abuso, a punto de ser elevada a juicio oral, y otra por presunta malversación de caudales. Presunto abuso y ahora presunta malversación de caudales. Está investigando una fiscalía temática de La Matanza. Quiero agradecerle especialmente a Melody. Por supuesto que al doctor y como siempre a Mabel, a quien quiero. Pero Melody, gracias por venir y por contarnos. Nos parece que es un momento donde de esto hay que hablar. De esto hay que hablar. Sí, yo por favor les pido a todas las mujeres que son víctimas, que por favor denuncien, que no se queden calladas, que me ayuden porque estoy sola con mi abogado representándome, pero es muy difícil salir adelante si yo no cuento con las demás víctimas que yo sé que están con muchísimo miedo. Pero nada, acá estoy para escucharlas y para ayudarlas y que ellas me ayuden a mí, que es muy difícil esta lucha. Muchas gracias. A vos, gracias. Muchas gracias a todos. Tengo que compartir con ustedes un consejo. Tenés que ocuparte de tus instalaciones eléctricas, tenés que cambiarlas o tenés que hacerlas nuevamente. Hay una sola empresa que te da la calidad del caso, Ayan. Ayan tiene todos... Todos.